La primera parte de la conclusión del anime de Shingeki no Kyojin nos ha dejado a todos impactados por la gran calidad de la animación de Estudio Mappa. La segunda parte está programada para este mismo año 2023 para la temporada de otoño, es decir, para finales de año. Resta por adaptar el último volumen del manga, el volumen 34 que nos cierra esta historia comenzada en 2009. En este video hablaremos acerca de lo que nos podría esperar en la segunda parte, no se ha anunciado si serán episodios u otra película, pero ese será el tema de debate, en qué puntos ha sido muy superior este nuevo formato y también por qué podríamos esperar uno similar para cerrar esta trama, ya que hay varios elementos muy interesantes que se han ido dejando a lo largo de los años. Así que, pendientes de esto, yo avisaré cuando hay spoiler. Por cierto, si hoy tienes tiempo, investiga por qué es el Día Internacional de la Mujer. Y ahora sí, arrancamos. Será una película. Con motivo de la publicación de este volumen 34 que tengo en mis manos, voy a abrirlo, pero no tiene spoiler, ¿vale? Hayme Isayama agregó estas hojas extra en la que los personajes viven en nuestra era y ven el final de Attack on Titan en el cine, y hablan acerca de sus impresiones y cómo para muchos los argumentos no terminaron de cerrar. ¿Te suena conocido aquellos que dicen que el final de Shingeki no les está gustando? Pues bueno, acá Armin se siente decepcionado de cómo terminó la trama, pero como puedes ver, hay un indicio de que Isayama ya sabía que el final sería en este formato. Para la publicación de este tomo, Shingeki no Kyojin ya había pasado de Wit Studio a Mappa. Este tomo se publicó en junio del 2021 y Shingeki ya llevaba con Mappa desde el 2020. Por lo tanto, muchos rumores se confirman de que Isayama estuvo participando con el grupo de Mappa para planear el final que sería en este formato. Así que mucho ojo con eso, si será muy seguramente otro especial de una hora. Con este formato de especial de televisión o tipo película, se ha retomado algo que Shingeki perdió en el cambio de Wit a Mappa, que es la proporción de oro, la relación Fibonacci o por el nombre que le conozcas. Si tienes acercamiento a las artes o habrás estudiado un poco acerca de esto, sabrás lo importante que es mantener cierta relación en las pinturas, cierta proporción en toda la imagen. Mappa hasta cierto punto había sido descuidado en algunos planos, sobre todo en la primera parte de la temporada final, en los primeros 16 episodios con el arco de Marley, se había perdido totalmente toda proporción, se había descuidado un poco este aspecto técnico que se retomó hasta ahora. Ahora, nuevamente tenemos una armonía que Wit Studio cuidaba mucho con Shingeki no Kyojin. Si ves los capítulos hechos por Tetsuro Araki, uno de los principales obsesivos de la espiral, sabrás cómo él implementó desde su trabajo en Madhouse esta proporción en los planos. De ahí la creación de composiciones que maravillaron al mundo con Death Note, por ejemplo, un anime que a muchos de ustedes les habrá tocado en algún punto. Pues bien, Tetsuro Araki manejaba este aspecto técnico que lamentablemente Mappa no pudo reciclar o no pudo implementar de manera adecuada. Este fenómeno en parte debido a que por los tiempos de producción, el director calcaba muchos planos directamente del manga al storyboard o guión gráfico del anime. Hay planos del manga en el que se enfoca un ojo o la cara a la mitad que son cuadrados pequeños, no tienen tanto la proporción panorámica. Lo que hacía el director era que calcaba esos planos o los consideraba dentro del tiempo de producción y al final terminaban habiendo momentos en los que no había ningún enfoque bueno. Había realmente planos bastante malos, bastante desenfocados, que no le daban una continuidad intensa a lo visual. Este aspecto técnico no pasaba con Araki, que nuevamente tenía un poco más de experiencia y tiempo además para trabajar. Pero sí, se corrigió este aspecto y hubieron planos nuevos y mejores escenas. La duración. Ahora quedan unos 5 capítulos y medio por adaptar y es que hubieron algunas páginas del manga 134 que no se adaptaron en su totalidad, que es básicamente poco antes de la llegada del grupo hasta donde está Eren Jaeger. Ahora bien, estos 5 capítulos nos cierran totalmente la obra comenzando con muchísima acción. O sea, este tiene un tiempo un poco más rápido para ejecutar en el anime, por lo que en verdad yo creo que otro especial de hora y media sería lo adecuado. De ser de una hora estaríamos un poco correteados en tiempo, por lo que en verdad hora y media me parece que sería lo adecuado. Sin embargo, es mi opinión realmente de anunciarse que sería solo una hora. Sí, habría que estar algo preocupados, pero al mismo tiempo hay tanta acción que se justifica. Sin embargo, hora 20, hora y media, yo creo que sería extraordinario para ejecutarlo pues de manera adecuada y cerrar esta obra. Del resto, Mapa tiene únicamente pendiente una ova o al menos ovas, no se sabe, de Mikasa, Levi y Annie Leonhardt. No sabemos hasta cuándo se vayan a anunciar estas ovas, pero quizás con la salida del formato casero de esta conclusión de Attack on Titan, se incluyan como una suerte de extras, así como se incluían las ovas originalmente acompañadas de los mangas de Shingeki. Sin embargo, ya está anunciado este proyecto, habrá que esperar. 2023 es la fecha para finalizar el anime. Muchas gracias por llegar hasta acá, Shinzo Wosazagi y yo, suscríbete y estate al pendiente del canal, muchas gracias.